Nico Ricciotti seguirá vistiendo los colores del Montaquit Folabrada tras firmar un nuevo contrato que se extiende hasta final de temporada. Hemos hablado con el argentino antes del entrenamiento. Nico, imaginamos que es satisfecho por la renovación hasta final de temporada. Sí, estoy muy contento. Era lo que en un principio quería cuando llegué acá. Al final, mes a mes, fui luchando por tener un hueco en la plantilla y por suerte lo pude conseguir. Ya focalizados en el partido de mañana, ¿qué tipo de partido esperas con el torneo de Juventud? Bueno, espero un partido duro. Nos viene un rival que está en racha, que viene de ganar cinco partidos seguidos en ACB. No va a ser nada fácil, nos va a poner las cosas muy difíciles. Pero bueno, tenemos que saber que en casa tenemos que hacernos fuertes y seguir con la buena dinámica que estamos trayendo. No va a ser nada fácil, nos va a poner las cosas muy difíciles.